El objetivo durante la madrugada ha sido no dejar pasar las llamas desde las lagunetas hacia Tacoronte y La Esperanza. Mientras en La Rotava se ha hecho un trabajo de defensa para que las llamas no alcanzaran las estructuras. En los núcleos de población las evacuaciones continuaron, esta vez en La Matanza, El Sausal, Santa Úrsula y nuevos desalojos en Arafo y La Rotava. En los albergues la gente espera con ansiedad las noticias. Pues tú piensas, aunque sea materia, porque lo importante lo tenemos aquí, que son mis hijos y mis animales, y mi marido, claro, pero te da pena. Durante el día han vivido momentos de estrés, por la noche buscan estar más tranquilos. Es sentarnos e intentar llegar un poco a la normalidad de su vida y ver qué nos falta para poderlos ayudar. En los barrios del municipio de La Rotava los vecinos han pasado la noche muy pendientes de las llamas. Pues con los pelos de punta, alucinando, bueno, las imágenes se pueden ver, el fuego que rodea todo, y pues expectantes con impotencia de no poder hacer nada y tener que esperar a ver qué, pues qué es lo que pasa, hasta dónde llega y lo que puede, no sé. Estamos preparados. Esto no acaba aquí. Ante la adversidad, amigos y vecinos se solidarizan con los afectados, sobre todo en el traslado de animales. Me llamó el compañero que estaba apurado, que le estaba llevando el fuego a la casa, me marché el trabajo y llego aquí desde las ocho y media ayudándole a todo el mundo, por todas partes. Aquí tenemos un grupo de gente que ha hecho la labor de realojar los animales que corrían el peligro de ser alcanzados por el incendio. El trabajo durante la madrugada ha sido más eficaz y productivo para los efectivos que los días anteriores. Han conseguido estabilizar la cabeza del incendio hacia la zona de la esperanza. La parte del norte ha ido de manera muy lenta, por tanto, los retenes han funcionado y en Arafo y Candelaria el fuego se ha contenido. Ya con la luz del día se recupera la esperanza. Y esto se ponga rápido, que se apague, que es lo que pedimos todos, que Dios y la Virgen nos ayude. A medida que pasan las horas, en algunas zonas ha desaparecido el color rojo de las llamas, pero continúan las jornadas de trabajo extremo. Desde el aire y desde tierra, hay que tener en cuenta que el material sigue caliente y el perímetro activo, sin olvidar que sigue descontrolado y afecta ya a nueve municipios de la isla. Gracias.